¡Ah! ¿Raúl? ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl, estás bien! Sí. Sí. Sí, creo que el abrigo me salvó la vida. Emil. ¡Emil! ¡Estoy bien! Estoy bien. Raúl, qué alivio. ¡Charles! ¿Dónde está Charles? ¿Charles? Mira arriba. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ey, Charles! Sí, ya, Charles, está bien. Tú también, yo también. Las plantas también. Todo está bien. Creo. Ahora, ya debemos irnos. Adiós. Fue un placer. Raúl, tú no viste algo muy extraño allá, ¿cierto? Además de ver cantar al mono del girasol enorme y las pociones que iban a matarnos. No. ¿Tú viste algo extraño? Entonces, ¿no viste una criatura inmensa con grandes ojos rojos, cuatro brazos y espinas en todo el cuerpo? Emil, creo que alguien ha visto demasiadas películas. ¿Tú crees? Sí, hermano. ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!